ya estamos en vivo y en directo mis queridos mis queridos amigos bienvenidos bien hallados a una sesión más de la tarde hoy que toca operando con precio y volumen he puesto otro formato diferente y voy a empezar aquí en vez de la foto me pongo yo la cámara un formato diferente de empezar el webinar qué tal estáis queridos amigos antes que nada lo primero que voy a hacer es compartir la publicación mientras voy haciendo esto me presento para la gente que no me conozca mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic 1000 que es el broker de confianza que patrocina estas sesiones y mientras va entrando la gente repito comparto la publicación para que todo el mundo tenga oportunidad de entrar gente amigos compañeros nunca sabéis a quién le puede interesar el mundo del trading quizás tenéis un amigo del colegio del trabajo un familiar que también le gustaría aprender no entonces os pido por favor que si o queréis y os aporta valor que compartáis listo bien en directo como siempre sin trampa ni cartón antes de nada voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online me da igual el instrumento es arriesgado y no es adecuado para todo el mundo es arriesgado y especulativo bien no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional listo 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 vámonos bien muevo la cámara como estáis queridos amigos voy a saludar a mi familia trader por supuesto como siempre todos mis queridísimos traders chicos y chicas de all around the world gergar sergio jorge fernando rubén qué alegría verte de nuevo también hola marta kiko francisco felicidad jesús juan alejandro buenas energías muy buenas alejandro por lo menos de mi parte hola marta gracias corazón un abrazo fuerte espero que esté todo correcto hola francisco luis carlo adri julius me gusta saludar a la familia carlos hola madrid obisca barça dice que la verdad es que no tengo tiempo para para estar digamos invirtiendo mucho tiempo de mi vida en ver deportes miguel me gusta más el tenis el golf los pips y sobre todo me gusta practicar el deporte miguel no soy tanto de fanático de un equipo pero te diría madrid más que barça estoy en madrid si no van a venir a buscarme a la oficina me van a sacar del pez cuezo obviamente estoy al lado del santiago bernabéu el santiago bernabéu está 10 minutos 15 minutos de mi oficina de acuerdo estoy en vivo claro que sí martín hola julius estoy en vivo no es un vídeo no es una grabación miguel yo soy más de jugar vale cuando quieras una pachanga encantado jason jonathan apiaro jorge orlando césar wilfrido diego orlando dios mío ya es la cuarta vez que no me avisan esta semana en el vivo tienes la campanita puesta querido amigo yo es que no sé muy bien cómo va porque estoy en el lado de dar la clase no sé muy bien cómo va el tema siempre dicen activar la campanita activar la campanita la lo tenéis aquí e e orlando yo estoy siguiéndolo en follow entiendo que es este este tema de on notifications on highlight posts es ese es que yo lo tengo en inglés lo tengo puesto en inglés el facebook fíjate qué cosas pero entiendo que está ahí en following en notifique notificaciones orlando dale asegúrate de que esté en on bien proseguimos voy a saludar a todos gabriel boa tarde y bienvenido gracias a portarse bien por supuesto un abrazo a todos bien cuando puedas algún día toca el tema del sleep aids ángel podemos hablar ahora lo que pasa que el tema del sleep aids tampoco me da para hacer un seminario entero ángel sólo hablar del sleep aids bueno podría 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 hablar del del sleep aids o el deslizamiento que sería que es el sleep aids lo voy a explicar rápidamente porque es importante hermano tengo activado el campanario cuando estás en vivo pero quién sabe qué ha pasado no lo sé de orlando la verdad los ordenadores ciencia perfecta ya sabes ángel que te preocupa del sleep aids que necesitas a ver que necesitas saber del sleep aids del deslizamiento el deslizamiento que quieres saber porque para un webinario de una hora es un poco se me queda un poco pequeño el tema podríamos se podría profundizarlo no pero lo voy a explicar rápidamente porque tiene un poco que ver con el tema de hoy tenemos dos precios siempre hay dos precios en el mercado el bid y el ask el mejor precio de compra y el mejor precio de venta el bid y el ask bien a veces con las noticias obviamente el la horquilla el spread se abre porque se abre porque hay menos liquidez en el mercado pero no sólo eso también lo que habla ángel del deslizamiento es que a lo mejor yo tengo un buy limit en esta línea roja es una línea de compra un buy limit una compra limitada también puede pasar al entrar o al salir de un trade puede pasar en cualquier momento cuando ocurre el deslizamiento cuando el precio llega me activa la compra pero como la diferencia entre el mejor precio de venta y el mejor precio de compra es tan grande yo ya entro con un precio muchísimo peor del esperado es decir a lo mejor entró a mí me ha pasado muy poco pero puedes entrar a lo mejor menos 30 pips en el trade o menos 25 pips y dices porque entro menos 25 porque ha habido un deslizamiento en tu entrada el precio cuando se te activó en este momento y envió la orden al banco porque el broker lo manda tic mil tic mil lo manda al banco entendéis esto es un círculo vale cuando vuestra orden llega y se ejecuta que a lo mejor son 300 milisegundos de acuerdo cuando tu orden se ejecuta el precio está aquí y entonces hay una diferencia muy grande y muy importante a veces incluso escandalosa no de 20 30 15 pips 10 pips espero haberme explicado más o menos bien someramente por encima lo que es el deslizamiento ángel bien entonces esto te puede pasar al entrar te puede pasar al salir de una operación eso me pasa mucho con el stop me lo activa por el deslizamiento pero orlando tú estás con nosotros no operando con tic mil eso es muy raro Gabriel dice es proporcional a la esperta la horquilla en teoría sí o sea es decir es añadir una horquilla desmesurada en el momento de entrar o salir ese es el deslizamiento pero el deslizamiento tiene el componente del tiempo también es decir el precio se activa tu orden pero como se ha movido se ha movido tanto en un milisegundo en muy poco tiempo se ha movido y cuando tu orden se ejecuta estás a un precio muchísimo peor o muchísimo mejor porque también me ha pasado tener un deslizamiento positivo que el precio intentar cerrar a un precio porque me está haciendo take profit está tocando mi nivel de salida yo he comprado aquí abajo y el precio está subiendo me toca el take profit pero sube tan rápido que me saca un precio mucho mejor del que yo quería dices anda que bien deslizamiento positivo también pasa porque se abre a tu favor el spread y porque va muy rápido pero no mezcléis no quiero que mezclarlo con el spread demasiado solo quiero que penséis que el deslizamiento es una cosa que sucede cuando los precios sobre todo en noticias se mueven muy rápido y lo que tarda el mercado en enviar la orden el broker al banco y devolver la confirmación al broker y ejecutar mi trade en muy poco tiempo 300 milisegundos o menos o 200 muy poco tiempo mi precio inicial de entrada pues luego resulta que es peor en este caso si quisiera vender me da la venta aquí más abajo es peor si quisiera comprar y me lo da aquí más abajo es mejor bien pero no voy a no voy a gastar demasiado tiempo solo diré que es muy importante que tengáis una buena conexión de internet sobre todo si hacéis scalping bien porque porque yo aquí por ejemplo ves al servidor de tic 1000 de con mi cuenta real mi cuenta live tengo 28 milisegundos es decir desde que yo envío una orden al servidor de tic 1000 que está en Londres desde mi oficina desde aquí desde madrid una orden en ir y volver la confirmación tarda 28 milisegundos es lo que tarda la latencia que se llama si yo tengo una latencia muy alta si tengo más de 100 si tengo un entorno de noticias hay noticias se mueve rápido tengo alta latencia tal y cual pues me va a pasar más el deslizamiento orlando entonces aseguraros de hacer clic aquí abajo a la derecha donde pone 858 barra 3 cabe kilobytes aquí abajo lo veis lo veis aquí abajo bien ahí podéis hacer clic en las rayitas esas que veis ahí y os dará la latencia que tenéis a vuestro servidor bien listo intentar tener menos de 50 menos de 100 a partir de 100 ya puede fastidiar sobre todo si hacéis scalping o intradía vale listo bien y es importante también seleccionar el servidor es decir si yo estoy en estado en la américa latina seleccionaría virginia si estoy en europa del norte a lo mejor selecciono suecia si estoy en sudáfrica en sudáfrica tokyo que tienen muchísimos servidores fijaros todos los servidores que tienen en que en todas las ciudades que tienen y eso es porque ellos se preocupa de que los clientes tengan servidores en todo el planeta vale y ahora ya después de esto que hemos resuelto esto vamos a centrarnos en el precio y en el volumen la actividad termómetro eso sí hoy no penséis que no os voy a enseñar nada nuevo o sea es broma claro sí voy a compartir pero hoy la clase de hoy es ver ejemplos 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 y ejemplos y ejemplos práctico ya me podéis empezar a decir un par y un marco temporal intentar que sean pares raros y productos raros lo mejor posible no raros sino que no veremos tanto para ver ejemplos y preguntarme a partir de ahora se abre la veda cualquier tipo de pregunta sobre precio y volumen soy todo vuestro a piaro hola carlos tengo una duda con el tema fibo no sé si podrás aclarar mela por ejemplo ahora estoy en 15 minutos en dólar suis 15 minutos me podrías aclarar cuál sería para ti el impulso que usas y cuál es el retroceso pues hombre está muy claro para mí el impulso es esta vela roja que en 15 minutos baja una cantidad de velas equivalente a 10 velas en lo que ha tardado en subir 10 velas lo que marco en el cuadrado azul ha tardado 10 velas en subir lo baja bueno un poquito más vale pone 8 velas estoy quitando un par lo baja en una vela eso es fuerza entonces lo que estoy mirando es la velocidad a la que se mueve si hay velocidad entonces para mí eso sería un impulso pero claro aquí se complica la cosa porque si yo ahora por ejemplo cambio de marco temporal y voy a una hora también podría decir bueno esto también parece algo de impulso pero no no aquí el impulso el último impulso más reciente en este caso es a la baja en 15 minutos ahí lo tienes y toda esta zona es una zona que voy a tener atención a ver cómo se comporta el precio lo tienes claro no y esto es el retroceso yo creo que está bastante claro bien también tienes estrategias cuando en contra no entiendo cuando me da un deslizamiento en contra mía de momento tener estrategias si lo que voy a hacer es no operar digamos en momentos de noticias o hacerlo justo antes o justo después pero no en el momento de la noticia así no tengo deslizamiento ángel en contra y la estrategia no sé qué estrategia voy a tener con el deslizamiento pasa poco si es que pasa poco puedes aumentar el stop loss es muy arriesgado cerrar un trozo para que no te arriesgue tanto porque normalmente con el deslizamiento si yo quería entrar a una operación y entro y voy menos 20 pips pues ya tengo que cerrar un trozo y aumentar mi stop probablemente exacto jose es un buen ejemplo es igual que cuando recibes el golpe y luego notas el dolor ya sabes que el dolor está aquí en realidad jose no está en el músculo sí pero Gabriel dice me ayuda una vpn te va a ayudar obviamente vpn pues mira ángel estás en virginia y nosotros tenemos un servidor en virginia te puede ayudar una vpn que es una vpn una vpn es una virtual private network creo que este es el rollo red privada virtual que quiere decir que yo por ejemplo si no estoy en una zona muy lejana y quiero ejecutar con una latencia muy pequeña puedo alquilarme un servidor en londres y conectarme como una página web que me conecto y veo una pantalla de otro ordenador que está en londres y entonces ejecutó ahí voy a tener una latencia buenísima pero mi latencia de mi ordenador al ordenador de londres será otra vez igual lenta o sea que bueno bien freedom que indicador de volumen usas estoy usando el hidden gap volume pero en realidad no tiene mucho misterio podéis usar cualquiera víctor buenas carlos que instrumentos recomiendas operar para alguien que acaba de empezar forex está muy manipulado y quizás sea muy complicado para alguien nuevo crees que es mejor tirar para acciones índices todo está manipulado víctor todos los mercados tienen ciertos intereses participantes muy poderosos que están manipulados el forex está manipulado sí por quién por los bancos centrales pero al menos los bancos centrales tienen la decencia de salir de vez en cuando y decir pues mira la nuestra política monetaria es esta y vamos a subir los tipos de interés al menos me están dando información pero en los futuros en las acciones también hay muchísima manipulación incluso más porque es más barato manipulación requiere dinero capital para manipular el forex para manipular el euro dólar que tiene de media 1.5 trillones de liquidez de volumen volumen de volumen al día o a la semana ahora mismo estoy sacando números la verdad el volumen al día creo que supera el trillón en el euro dólar que quiere decir pues que yo necesito muchísimo dinero una cantidad ingente de dinero para manipular el euro dólar en el mercado otra cosa es que quiera manipular las noticias el precio un poco si soy un broker malo con una regulación muy pirata y soy un pirata puedo hacerle guarrerías a los clientes etcétera eso es otro cantar pero no pienses que por irte a acciones o a otros mercados vas a evitar la manipulación o sea yo de hecho el forex tampoco lo veo tan manipulado lo veo de uno de los mercados más óptimos y eficientes que hay las acciones están más manipuladas y los futuros desde mi punto de vista hola carlos buenas tardes desde colombia venga me habéis pedido el dax vamos a empezar a poniendo unos ejemplitos pero antes voy a hablar un poquito del volumen o todo el mundo sabe lo que es el volumen o queréis que explique un poco el tema del volumen dice francisco el volumen en forex es real en los brokers por supuesto lo pregunto porque he escuchado que en forex no colocan el verdadero volumen solo en opciones ya empezamos hay un tanta que pena que yo mi trabajo me da mucha pena la verdad no lo digo por ti francisco en general hay mucha mucha desinformación en forex la gente no se entera no sabe cómo funciona este volumen dependiendo del broker si trabajas con top 10 de los mejores brokers del mundo que tick mil está por volumen porque tick mil mueve muchísimo volumen de acuerdo ese volumen va a representar la actividad de los clientes y es muy parecido al volumen de futuros que se supone que es el volumen como más real y el más auténtico entonces ahora vamos a hacer una comparación para ver si es verdad vamos a ver la diferencia voy a ir a euro dólar hombre tienes que tener un buen broker si tu broker es un broker pichinga pues un broker pirata que no te va a poner información buena da igual que operes bien o mal vas a estar en tu contra porque tienes un broker pirata que no se preocupan de los intereses del cliente por eso os animo a que vengáis a tick mil porque eso no os va a pasar con tick mil porque está regulado y ellos quieren que el cliente genere un negocio y un beneficio y voy a ir aquí voy a poner el volumen y ya chicos voy a intentar concentrarme y la gente que tiene más experiencia le pido que tenga un poquito de paciencia también porque es normal que haya gente que tenga estas dudas euro dólar una hora futuro del euro una hora fíjate el volumen a la izquierda del futuro y ahora vamos a ver el volumen a la derecha del spot que se llama al contado bien qué quiere decir veis ahí las tres últimas barras del euro dólar en una hora que son una grande una mediana y una una verde al final bajita bueno pues en el spot mira son prácticamente iguales no hay apenas diferencia me voy a quitar un momento para que lo puedas ver para que lo pueda ver el resto de personas futuro a la izquierda euro dólar spot a la derecha el futuro del euro a la izquierda futuro de dólar a la derecha no hay casi diferencia hay un poquito de diferencia en algunas velas obviamente no va a ser exactamente igual estoy en gráficos de una hora euro dólar a la derecha futuro del euro a la derecha el e6 vale entonces podéis ver que no hay tanta diferencia quizás no lo veis muy bien porque esa barra azul oscuro pues no se ve demasiado no pero podéis ver que no hay tanta diferencia las barras grandes que son las importantes están igual tienen el mismo volumen esta barra grande tiene el mismo volumen está igual entonces tampoco vamos a ver más ejemplos aquí tenéis otro ejemplo igual en esta barra que sube fuerte de la noticia de la semana pasada de la de fom si vamos a verla fijaros ahí la tenéis igual igualita está igual barra grande noticia sube barra grande noticia sube que os quiero decir que no os compliquéis la vida además que una barrita de volumen porque haya una diferencia en una barrita de volumen no os va a hacer ganadores no estáis perdiendo dinero por eso vale tenerlo claro que no es por eso por lo que no ganáis listo espero dejar esto clarísimo seguimos hola luis exacto juan jose dice si no estuvieran manipulados no existirían por eso hay que identificar las manos fuertes la manipulación en el mercado de divisas como he dicho al menos es abierta es real es abierta y está ahí a cara descubierta no es que se escondan los bancos dicen queremos un euro fuerte queremos un yen débil quiero el dólar fuerte quiero no sé qué débil ellos lo dicen a cara abierta no tienen ningún problema estoy de acuerdo jose dice es más fácil manipular la gente y las noticias que las personas vamos por volumen un saludo luis desde buenos aires nos manda voy a explicar un momentito el volumen vale marcelo claro que sí hay canal por supuesto entras en youtube y pones stick mil y lo buscas tenéis que ser un poquito proactivos chicos no quiero guarderías ya no estamos en la guardería fue bonito sé que os gustó mucho que lo echáis de menos pero ya no estamos ahí vale marcelo te coges y lo buscas si quieres algo lo buscas bien pero te dejo el enlace igualmente para mí son muy parecidas alejandro si para ti no pues te vas al futuro analizas el volumen en el futuro y luego tomas la decisión en el spot que para mí es que es lo mismo o sea que ya te digo por eso no va a ser si santiago es correcto dejarme que responda todas las preguntas y después ya me pongo a hablar y paso del chat santiago hola carlos no sé si llegué tarde pero el mercado forex x descentralizado correcto forex spot y el volumen de cada broker es como un estadístico del mercado correcto muy bien esto es para saber el volumen real del mercado eso es es estadístico por lo tanto si tienes un broker como tic mil que tiene un volumen de billones que no baja de billones al mes de volumen de transacciones en dólares en cientos de miles de millones al mes pues entonces ese volumen estadístico de tic mil va a ser muy representativo y muy bueno que si operas con un broker que no opera nadie pues ese volumen no te valdrá deberían de ser los mismos freedom deberían de ser los mismos el volumen fn que de una cuenta está estándar es lo que voy a intentar hacer es difícil el día hoy fernando ya está difícil ha estado difícil hoy el día yo tengo alguna operación que la puede enseñar no tengo problema a ti francisco vale ya estamos todas ya está venga bien voy a explicar un pelín el volumen solo un segundín no entiendo lo de los intereses jonathan explícate mejor dennis el fibonacci uso tres ocho dos y seis uno y seis uno y seis uno ocho exacto muy bien orlando si has perdido mientras esté dentro del plan estás estás correcto bien que es el volumen el volumen que es el volumen el volumen representa la actividad entre compradores y vendedores en un determinado instrumento y marco temporal actividad representa la actividad actividad si no hay volumen es que estamos todos durmiendo si hay volumen es que hay una persona o dos haciendo muchas operaciones o muchas personas haciendo pocas operaciones pero hay actividad puede ser de pocos participantes pero que tienen unas operaciones muy grandes o de muchos participantes con muchas operaciones pequeñas es un matiz que es importante que tengáis en cuenta si te vas a dormir en la sesión de tokio y un instrumento como el ibex el dax instrumentos europeos por la noche pues no tienen volumen porque porque la gente está durmiendo o con la pinta de cerveza en alemania con la salchicha frankfurt cada uno estará con sus cosas con todo mi cariño a alemania y las salchichas alemanas frankfurt que están muy buenas no entiendo la verdad como explicas como lo pones así juan no hace falta que te compliques lo último al final no lo entiendo jonathan me haces unas preguntas que son como cual es el sentido de la vida bien esto es el volumen compondría el tercer componente de importancia junto al precio y el tiempo bien es muy importante compradores y vendedores compran y venden activos financieros y generan una actividad en un instrumento y marco temporal así junto al precio tiempo y actividad tendríamos las tres dimensiones fundamentales que mueven los activos financieros alguna duda con esto espero que esté claro y por favor os pido que os mantengáis al tema de el webinario si tenéis más preguntas mañana se pueden seguir contestando preguntas de acuerdo bien al ser el mercado forex spot un mercado o tc over the counter descentralizado no existe un parque central que recoja los datos y sólo tenemos una aproximación al volumen real total como estaba explicando esta aproximación es válida al ser estadísticamente representativa lo entendéis eso no bien si tenéis alguna pregunta me preguntáis como siempre bien pero que sea del tema por fin seguimos siempre que hay un volumen alto debemos de ver la reacción del precio fruto de esa actividad en el caso contrario el volumen bajo también nos da pistas sobre la posible dirección del precio perdonadme un segundo porque estáis poniendo un montón de historias aquí vale bien no puede dar uno la clase tranquilo vale seguimos vamos a ver lo que hay aquí ahora bien con esto tenéis que tener en cuenta también varias cosas el volumen es cíclico que quiere decir que es cíclico que tiene momentos en los que estadísticamente el volumen va a ser alto y hay momentos del día en los que el volumen va a ser bajo es decir el volumen empieza por la mañana empieza a aumentar por la mañana llega el clímax de Londres hay sus noticias lo que sea pim pam un spike lo que sea llega un momento Nueva York vuelve a subir otra vez el volumen y se termina el día y ya está llega por la mañana Londres no sé qué Nueva York y otra vez y así es cíclico me da igual el instrumento forex futuros índices opciones no binarias no operéis opciones binarias porque es el instrumento del diablo ese instrumento entonces el volumen es cíclico sube tiene esos momentos del día como todo sale el sol se va el sol el trading es algo muy natural tenéis que entenderlo en muchos aspectos como podéis ver aquí pues es cíclico el volumen por la mano por la hora de dormir en el euro dólar pues disminuye cuando llega otra vez por la mañana otra vez empieza a aumentar y así todos los días todos los días entonces ya puedo predecir bastante bien a qué hora va a haber un volumen alto es decir a qué hora va a haber transacciones a qué hora va a haber actividad y esto es muy importante que lo entendamos porque porque esos ciclos son importantes yo quiero operar cuando hay personas cuando hay gente cuando hay actividad yo creo que sí alejandro me parece que sí Miguel lo que representa aquí el volumen en realidad lo que está representando aquí es lo que se llama el tick volume porque me está preguntando tick volume es decir en este caso por ejemplo en la última vela de euro dólar en la última en la que está abierta no en la anterior la última vela que está ya cerrada ha habido 33 mil setecientos veinticinco cambios de precio de un tick mínimo bien en esta vela tres siete dos cinco durante una hora tres mil setecientos veinticinco no es mucho está bien pero es un tick volume que se dice que cada vez que cambia es un tick y se va sumando porque cada vez que se mueve un 0 0 0 0 1 el precio es como si hubiera habido una transacción porque ha habido una contrapartida es tick volume que se dice Miguel pero que es lo mismo es como un número de transacciones el número de transacciones que ha habido en esa hora bien eso es lo que representa Miguel nada más bien entonces me habéis dicho varios instrumentos el DAX vamos a hacer un poquito de análisis de volumen del DAX y lo mejor se ve es con ejemplos bien yo voy a empezar y voy a intentar voy a intentar hacerlo diferente también hoy si es posible y que sea lo más real posible y lo más para que veáis lo que voy pensando yo mientras hago la el análisis y como siempre si no usáis no entendéis el volumen no lo uséis también hasta que no hasta que no tengáis tiempo suficiente con ello quizás os puede hacer más mal que bien entonces tener cuidado vale tener cuidado porque voy a poner el futuro del DAX que no tiene gaps o tendrá algo menos el continuo por favor y tener un poquito de paciencia que os voy a enseñar os voy a enseñar un poquito de volumen en el DAX en el índice alemán aunque estoy queriendo buscar el continuo sin gaps a ver si me lo diera bueno no me importa verlo con un con no me importa verlo con con gaps no tengo problema bien y vamos a ir hacia atrás hola Sdrubal bienvenido Diego hoy no toca acción del precio toca volumen pero acción del precio es básicamente entender el comportamiento de un instrumento a través del precio entender cómo los las acciones creencias y las acciones los trades las operaciones de los participantes afectan al precio y viceversa es una la inter relación entre entre el precio y los participantes he puesto el volumen en el DAX estoy en una hora y me voy a ir para atrás un tiempo lo máximo posible un tiempecito y voy a poner el replay en la repetición para que sea realista yo no sé qué ha pasado aquí en está cargando junio de 2016 perfecto voy a poner aquí a veces el trading view es un poquito es un poquito chusco eh la verdad no nos vamos a engañar eh martincito un saludo voy a empezar desde aquí mismo vale no hay problema entonces estoy en el DAX en el futuro y estoy viendo el precio y lo primero que voy a hacer es poner las zonas horarias y voy a poner el descanso entre sesiones es decir cada zona es un día de trading esto es el 4 de enero esto es el 5 de enero bien entonces sé que estos primeros días de 2017 no voy a buscar nada de operar porque son malas épocas y ahora empiezo a analizar diferentes cosas aquí lo primero que empiezo a analizar es es esta vela que voy a enseñaros aquí ahora que voy a marcar que es esta vela de aquí que lo que me está marcando es el que que me está marcando un volumen alto y un movimiento amplio a la baja con fuerza bajo el precio y hay actividad por lo tanto eso es bajista ya está no significa que vaya a operar no significa que vaya a hacer trading no significa nada solo significa que esta vela que marco aquí es bajista y que eso lo tenéis que entender que haya habido mucha oferta que ha habido vendedores ya solo con entender eso soy feliz si entendéis eso que esta vela que marco aquí es una vela de oferta una vela bajista que ha habido actividad bajista volumen bajista que ha bajado hay dinero que lo ha movido solo con que entendáis eso yo ya soy feliz y de hecho podéis marcar esa vela y toda esa vela resistencia porque haya habido vendedores y los vendedores por los traders vamos a proteger nuestras inversiones yo voy a proteger mi inversión y si yo he vendido en esa vela y el precio vuelve a subir voy a querer venderlo porque el precio ha bajado toda esa vela ya es resistencia ¿has visto que es sencillez? sencillez comprensión simplicidad eso es resistencia toda esa vela punto entonces puedo jugarla de varias maneras y puedo decir ya os estoy dando ideas para alguna estrategia para la gente más avispada y decir venga pues esta vela grande con cuerpo grande y con volumen grande voy a usar la parte de arriba y la parte de abajo como soporte y resistencia toma regalo de Tito Charlie ¿qué pasa? que yo no voy a operar luego por la tarde porque es mal día pero al día siguiente si el precio rechaza mira 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 que tengo ahí que tengo ahí que tengo ahí yo no sé lo que pasó el 10 de enero de 2017 a la apertura no tengo ni idea no me acuerdo porque yo además no hago mucho DAX pero podéis ver que esa vela nueva roja de la apertura que es una vela roja y encima tiene mucho volumen y es bajista ¿qué está haciendo? tiene casi más volumen que la otra exacto tiene más volumen que la otra ¿lo veis que tiene más volumen? ¿lo veis claro? bien ¿qué voy a hacer? yo voy a daros una idea de trading cuando el precio sea capaz cuando el precio voy a poner un sell stop ahí debajo y cuando rompa ese mínimo yo voy a vender ahí voy a vender ahí cuando rompa ese mínimo voy a poner la posición corta de hecho con el stop al otro lado vamos a ver qué hace si la rompe claro si rompe el mínimo de la vela que marqué al día anterior os estoy explicando operando con precio y volumen no la ha roto ha habido una absorción de alguna manera ese volumen toda esa vela toda esa vela roja que yo he marcado y con ese volumen grande y luego el precio se da la vuelta me está diciendo que en este caso ahí ha habido gente absorbiendo se ha absorbido esa acción se ha absorbido toda esa demanda esa venta toda esa oferta esas ventas han sido absorbidas por compradores por eso no ha roto con mucho volumen y el precio no hace continuación perfecto yo mantendría mi corto aquí ¿alright? Diego tengo más vídeos de price action los puedes ver en facebook o en youtube Orlando dice o sea que puedo entender que el volumen me puede dar cuenta si hubo resistencia en el precio para subir o bajar eso es correcto hoy es fiesta primer día del año chino el año del cerdo el volumen disminuye bastante en estos tres días festivos en los productos financieros del sector asiático Gabriel y de la zona del marco temporal de Asia pues disminuye bien sigue en rango vamos a ver que pasa yo estoy esperando a que el precio ahí fijaros ahora si parece que ese día el día siguiente no fue capaz otra cosa que voy a hacer yo aquí ahora es que voy a analizar también cada velita y voy a ver que está pasando aquí en el medio que está pasando aquí en el medio en esta zona y estoy viendo que las velas fuertes de compra voy a marcar alguna estas velas de aquí abajo las verdes hay algo de actividad en las verdes que marco con la flecha hay algo de actividad ahí pero el precio no sube mucho tampoco y luego enseguida baja enseguida el precio baja y no tiene mucha es decir puede ser una posible distribución por fin hace la rotura por fin rompe al segundo día yo voy a mantener mi venta porque esta gente sigue en posición de control la primera vela roja fuerte aquí con esta venta que he marcado al principio la primera espero que se vea correcto voy a usar el zoom esa primera vela que he marcado en azul y el mínimo es soporte por fin lo ha roto y esto que veis en rojo y verde es una operación de venta ha roto y como ha roto como está rompiendo chicos con volumen alto o con volumen bajo tienes que buscar el canal de TIC 1000 Israel te dejo el enlace en el chat y te vas a la playlist de webinars en español y tienes todos los vídeos se van subiendo con el tiempo no están instantáneos porque tarda un tiempo en subir bien esta vela con que volumen rompe con alto o bajo volumen alto volumen bajo chicos espabilar venga volumen alto o volumen bajo el precio rompe el 11.539 en azul y hay un volumen ¿qué volumen es? alto bajo medio ¿qué volumen hay? alto Miguel vale gracias Juan José gracias Israel gracias volumen alto mucho volumen más que las dos anteriores rojas entonces eso a mí me va a dar confianza para coger la posición de venta porque ha roto el mínimo pero no solo eso voy a tener mucho cuidado de todas formas con la siguiente vela porque si el volumen es muy alto pero la siguiente vela empieza a retroceder uff peligroso gracias Emanuel molto grazie molto grazie Emanuel ha sido más alto eso es lleva H esa ha sido más alto bien perfecto volumen alto muy bien exacto es volumen alto estaros atentos ¿qué significa? que hay actividad que hay actividad que actividad puede estar habiendo cuando rompe un rango ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? ¿por qué hay actividad cuando rompe el rango? ¿por qué? porque hay participantes vendiendo comprando entrando saliendo es lo que yo quiero yo quiero actividad quiero entrar en un momento en el que haya fregado en el que haya actividad ¿de acuerdo? lo estoy explicando lo más convergencia no sé esa convergencia la verdad no sé de dónde sale eso de convergencia Martincito no lo entiendo la verdad bien vamos a ver qué pasa yo estoy vendido ahí ojo la siguiente vela es verde con muchísimo volumen uff no me gusta nada no me gusta nada eso ¿por qué? porque lo que me está diciendo lo que me está indicando obviamente estoy en una hora y me tengo que esperar aquí a que el precio cierre es decir en otra situación si yo lo estuviera viendo en directo lo vería muchísimo antes estaría viendo que rompe que no baja entonces hay mucho volumen fijaros una vela verde con muchísima actividad ¿qué significa? absorción está habiendo absorción de las manos fuertes de esa breakout de ese breakout del 11.540 que está realizando la baja un breakout que es totalmente legal factible y honorífico o sea se puede coger no hay nada de malo en hacer esa venta de la rotura del rango rompe el rango pero la siguiente vela es verde y tiene casi el mismo volumen comprador ¿entendéis ahora por dónde van los tiros? Juan tenía probabilidades a su favor pero ahora ya después de esto es muy poco es muy poco lo más probable es que el precio toque aquí arriba el 11.617 y yo me saldría del trade es lo más probable rompe la parte alta del rango y esto ¿qué pasa? ¿qué significa? yo ahora no voy a comprar pero es una señal interesante yo aquí estoy fuera he pagado ¿vale? pues he pagado no hay más que yo pueda hacer si estuviera en directo en persona en 15 minutos me bajaría un marco temporal y probablemente podría cerrar un poquito antes y no esperar a una hora que me coma la vela pero no importa aquí el caso es que yo lo que quiero que aprendáis es a leer el precio y el volumen a la vez correctamente el precio está subiendo el volumen disminuye y hay una parada yo ahora voy a ponerme en los pies de esa gente que ha vendido el breakout abajo y ha tenido que cerrar con venta lamentablemente ha tenido que cerrar su venta con una compra arriba ha perdido dinero no pasa nada y muchos de ellos sé que van a querer vender otra vez de nuevo porque la gente es así se enfada con el mercado y se encabezona y quiere volver a vender entonces yo aquí lo que voy a hacer es seguir aplicando gracias al volumen estoy teniendo mi información y yo aquí por ejemplo voy a hacer un pequeño descuento de Fibonacci y en cuanto el precio baje a esa zona voy a comprar voy a comprar bien en el 11.585 ¿estáis entendiendo lo que está pasando ahí? el precio hace la rotura del rango volumen alto la siguiente es verde volumen alto hay dos velas verdes alcistas con volumen en disminución que eso tampoco es lo mejor para la compra pero espero un retroceso ahora mismo es lo que espero un retroceso perfecto una más y entro voy a poner la entrada posición larga con un stop mínimo voy a dejar correr ahí si me toca genial bien y ahora ¿qué voy a hacer ahora? ahora voy a estar mirando todo el rato muy importante las velas rojas yo quiero que las velas rojas no tengan mucho volumen no quiero que tengan mucho volumen ¿por qué? porque eso me indica que no hay mucha venta es decir quiero que cuando llegue el momento de vender fijaros el cielo que tengo aquí cuando llegue luego os lo enseño cuando llegue el momento de vender que no haya nadie interesado en vender entonces quiero que haya poquito volumen y velas con cuerpo pequeño y ahí está correcto perfecto a ver si me hace el 11.500 no me hace pero yo voy a estar atento y voy a tener voy a tener quería comprar os lo dije voy a tener otras herramientas disponibles también para comprar bien esta señal se llama no supply es una señal muy clara y es un regalo que os estoy haciendo para que lo entendáis que no es moco de pavo como decimos aquí no es una tontería esto es importante y os puede hacer mejorar vuestro trading pero primero ahí en el 382 sin más primero quiero que aprendáis a leer antes de pensar en el dinero aprender a leer el precio luego el volumen luego las dos cosas a la vez luego la psicología y vais mejorando poco a poco vuestro trading esta se la he pillado más que en días de cursos no entiendo asdrubal volumen de compra engaño bajista para irse largo muy típico claro Juan es lo que hay ahora se ve muy fácil el problema es que ahora estamos analizando estamos tranquilitos relajados pero si tú tienes hay 4 lotes metidos y cada pip son 40 dólares hablamos claro hay muy típico muy fácil tal y cual pero si cada pip son 40 dólares es decir sube 10 pips vas más 400 baja 10 pips en tu contra vas menos 400 pues entonces hablamos Juan ahí ya la cosa cambia no es tan fácil el precio se mueve rápido en el momento no estás aquí conmigo no estamos aquí tranquilos y en ese momento te da mucho más nervio y es mucho más difícil por eso la psicología hay que trabajarla esta es una rotura falsa clásica de toda la vida el volumen me va a ayudar a identificar esa demanda yo lo puedo hacer sin volumen igual pero el volumen me va a ayudar y ahí hay una hay dos velas de no oferta que se llama o baja oferta baja venta poco interés vendedor que diríamos en esas velas rojas vale Juan pero también que tú que ya lo sabes o que para la gente que no lo sepa la gente que ya lo sabe pues lo va a tener mucho más fácil de leer y de estudiar pero para la gente que no lo sabe hay que simplificar poco interés vendedor entonces lo que quiero que entendáis es que yo voy a querer buscar compras ahí que era lo que quería no sucedió no pasa nada pero aquí estamos analizando el precio yo luego puedo entrar otra vez en el breakout del 11.613 puedo entrar en cualquier otro lugar y esa vela que tiene volumen alto y el precio sube perfecto actividad de compra voy eliminando mis cosas y voy analizando poquito a poco la psicología el precio vela verde pero no se mueve mucho y el volumen es mayor que el anterior ¿qué significa eso? ¿qué podría significar? venga pensar darle al coco quería que vierais un momento solo la el fondo que tengo fijaros en madrid hay unos cielos espectaculares solo quería que vierais el fondo del cielo que tengo tan bonito por cierto aprovecho este impas para avisar de que el día 13 de febrero vamos a tener un evento en madrid en las oficinas donde podréis venir a visitarme y haremos una ponencia que empezará a las 18 horas de 18 a 20 horas el trading online como negocio estaros muy atentos si os queréis tenéis que apuntaros pero bueno el que se quiera presentar por aquí se puede apuntar aquí directamente aquí en la oficina bien 13 de febrero a las 16 a 8 estaros un poquito antes el trading online como negocio voy a hablar de varias cosas también estamos en el paseo de la castellana 200 para el que quiera venir de todas formas pondré una publicación en facebook para que lo veáis gracias marta no lo sé víctor poco a poco de momento estoy explicando el de madrid que va a ver el mes que viene bien hay una vela ahí como estamos viendo voy a marcarlo porque sé que hay gente también mayor y hay gente que ve menos da igual la edad pero gente que no ve mucho y es complicado en una pantalla y ver ahí tengo un volumen mayor que la vela anterior de rotura encima pero el precio no se mueve mucho y está haciendo una especie de doji que significa que está habiendo mucha fricción pero el precio no va a ningún lado es decir está apareciendo resistencia es algo lógico resistencia miguel esa resistencia puede ser dada por toma de beneficios de los compradores porque han aparecido interés vendedor nuevo por lo que sea pero ha aparecido una oferta está apareciendo cierta resistencia ¿vale? se pelean vendedores y compradores tranquilo Víctor yo creo que haremos alguno por Barcelona pero no digas nada tengo que ver a mi familia en Barcelona a Pepe y demás por supuesto tengo muchos amigos en Barcelona me encanta Barcelona la ciudad condal pero no tenemos fecha Víctor y la gente que esté en Madrid que se anime a venir el día 13 por favor amigos entonces ¿qué pasa? que yo ahora por ejemplo si estoy comprado en el trade suponte que he entrado muy tarde he entrado aquí no me ha dado tiempo ni siquiera hacer el breakout ni nada pues voy a tener muchísima precaución muchísimo cuidado porque sé que está empezando a entrar algo de resistencia está empezando a entrar la resistencia en el mercado ¿bien? y voy a marcar esta zona solo por curiosidad voy a estar atento además son las 3 de la tarde ya la hora no es tan buena probablemente haya un retroceso y ya no está tan ya no es tan buena hora yo ahí no haría la compra del Fibo porque es una hora que no me gusta es la hora del parar de cuando cogen los beneficios ¿qué pasa? que hace el precio un retest volumen perdón muy alto y aún así sigue manteniéndose por encima de ese precio sigue aguantando entonces el 11.600 ¿qué pasa? hay un volumen alto en esta vela roja ¿no? está bastante claro que hay un volumen alto ¿no? ahí hay volumen alto es la vela roja tiene más volumen bueno la anterior esta es el pinbar ahí está marcando el pinbar la de volumen muy 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 alto es la mecha del pinbar ha habido mucha también ha habido compra en esa vela porque si no no hubiera hecho ese rechazo esa sombra y en la siguiente también que la marco con flecha amarilla que sería esta hay mucho volumen también pero ya ha disminuido un poquito más volumen medio y no se mueve mucho o sea que hay demanda en el 11.600 exacto hay una mini compra ahí se puede hacer a lo mejor un scalp pero la hora es muy mala ¿veis? ahí hay demanda ¿no? estaba bastante claro estaba bastante claro se veía bastante claro ¿por qué? porque estaba testeando y todas estas líneas azules que he marcado viene del rango de la vela que os he marcado del volumen al principio que os he dicho os hago un regalo para la gente más pavilada viene de ese máximo porque tiene un volumen alto ¿entendéis? bien es la línea azul y ya el día ¿cómo va a terminar? pues ya da igual porque son las 9 de la noche ¿y yo qué voy a hacer? pues voy a seguir aplicando este proceso mercado a mercado día a día hora a hora ni siquiera he mirado la tendencia Gabriel ni he mirado otras muchas cosas ¿listo? en este caso en el precio que tengo aquí Gabriel ahora mismo no hay tendencia en realidad con toda la información que veo aquí bueno si añado este movimiento que hay aquí a la izquierda podría decir que es una tendencia un poquito lateral en rango pero favoreciendo una compra por ese impulso alcista esa compra verde esa fuerza verde ¿no? pero estaría bastante neutral ¿bien? venga decirme otro instrumento rápido porque no voy no tengo no hay mucho más tiempo no entiendo tu pregunta Alejandro si era clarita ¿por qué no cerró? la compra era clara en el sentido de que aquí o sea era claro que este soporte aquí había defensa precisamente por eso es claro porque no cierra por debajo porque cierra por encima cierra por encima del nivel ¿lo ves? en el 11.613 hay una vela ahí con mecha bien el crudo perfecto vamos a ver el crudo Paul pregunta Carlos llegué tarde pero bueno ¿tú haces análisis de mercado ya de forma automática solo usando velas sin usar indicadores? correcto Paul parece mentira que me preguntes eso que estás aquí todos los días Paul yo no uso indicadores el mejor indicador es el precio y el volumen si quieres el tiempo también es un indicador muy bueno vamos a mirar el petróleo crude oil voy a poner los futuros del VTI Midland Argus ¿vale? el continuo una hora con volumen a ver si carga ¡eh! ¡hola! y voy a analizar un poquito esto ¿vale? puedo hacer el CFD bien solo precio Paul y psicología la psicología del precio que es más importante todavía voy a ir para atrás para no ver nada holajero es importante ser sincero no ver nada ser lo más sincero posible bien aquí estamos en el 5 de noviembre de 2018 bueno en este caso la tendencia es bajista y eso va a afectar a todo mi análisis o sea está claro yo veo el volumen sin los indicadores yo como cuando opero aquí no estoy mirando no miro ya sé Paul que estas velas tienen un volumen alto lo sé lo sé me puedo equivocar puedo equivocarme y tengo que tragarme mi error y mi ego y aguantarme y decir pues no han subido con poco volumen pero es lo más raro pues sí es lo más raro que va a haber yo sé que estas velas tienen y así es correcto una vez más las velas que se mueven con mucha fuerza ahí lo puedes ver en Eurogen estaba en Eurogen una hora no había visto el volumen veo las velas que tienen mucha fuerza impulso desequilibrio hay dinero hay volumen hay liquidez y abajo veo que esas velas tienen volumen Paul está claro no necesito poner el volumen para verlo o sea ya sé que hay hay volumen bien y podemos ver como ahora está aguantando bastante bien el FIBO este FIBO está interesante vamos a ver el petróleo nada en poco tiempo porque no tengo demasiado yo aquí ya sabéis que voy a tener en cuenta que la tendencia es bajista fijaros en la velocidad yo lo primero que llama mi atención a mis ojos aquí es para que lo entendáis lo que pienso y lo que miro porque eso es importante son estas bajadas fuertes que hay aquí esas bajadas fuertes con volumen alto y continuación significa es todo el rato lo mismo todo el rato es lo mismo chicos no os compliquéis es que llega un momento que ya cuando llevas muchas horas viendo gráficos al final tiendes a lo sencillo porque cuanto más sencillo mejor cuanto más lo compliques peor entender aquí hay dos grupos compradores y vendedores hay otro tercero que es la gente que está esperando hay tres grupos de participantes el precio se mueve todo el día la rueda la noria pim pam pim pam todo el rato genera patrones que nos han enseñado eso es un patrón de compra eso es un patrón de venta los participantes entran y salen sacan un beneficio sacan una pérdida y se repite infinito todo el rato ya está no os compliquéis ni el broker que si el volumen de forex no funciona que si el broker está tú te crees que el broker va a estar en su casa mirando tu cuenta a ti te crees que eres tan importante que el mercado va a estar pendiente de ti no está pendiente de mí ni de nadie lenguaje del precio comportamiento del precio Miguel ahí hay cosas que os tengo que enseñar que más adelante iréis viendo Carlos dice cuando hay una noticia fundamental y los presidentes tendrán junta esas noticias impactan al mercado cuando habla Trump puede que sí puede que no Uriel ¿cuál es la regla número uno del trading? ¿cuál es? seguimos Jerónimo te mando un saludo que te he visto por ahí lo primero que llama mi atención en este análisis del petróleo es estos impulsos bajistas que tienen tanta fuerza como veis las velas largas y fuertes suelen tener un volumen bastante alto y luego las velas de retroceso suelen tener un volumen bajo un indicativo total de que los vendedores tienen el control entonces yo ahora lo único que voy a querer favorece una venta hasta que no vea un cambio de tendencia puedo usar el precio y el volumen en este caso voy a poner fibos solo para ver las tendencias hasta que punto puede haber cambio de tendencia de momento aquí hay un impulso bajista con menos volumen de lo esperado comparado con los anteriores tiene mucho menos este impulso bajista y voy a estar atento si rompe aquí el 61 77 se puede poner fuerte gracias Marta Paul puede pasar cualquier cosa todo puede pasar puede pasar que hable Trump y no se mueva puede pasar que hable Trump y se mueva regla número uno del trading si pensáis en eso todo os irá bien si creéis en eso todo os irá bien tampoco tiene mucho interés de compra ahora hay un poquito de venta ya son las 6 de la tarde nada yo ya me olvido sé que ya no voy a buscar ningún trade y aquí el volumen lo que me está indicando es que quizás los vendedores están perdiendo un poquito de fuerza ¿por qué? porque hay dos velas rojas que tienen un volumen muy pequeñito las velas rojas que he marcado en la caja bien seguimos voy a buscar al día siguiente y ya abre la apertura al día siguiente por la noche no voy a tocar nada estoy en el futuro en el CFD del petróleo la primera regla del trading Iván es que puede pasar cualquier cosa en el mercado en cualquier momento y en la vida también ¿vale? esa es la primera regla del trading y de la vida querido amigo Iván por lo tanto cuando me preguntáis ¿cuando habla Trump va a subir o va a bajar? pues yo siempre os voy a contestar pues puede que sí puede que no es lo mejor yo no vengo aquí a predecir no vengo aquí a ser el más listo de clase no vengo aquí a ser famoso vengo aquí a ganar dinero a hacer puntos a hacer pips a hacer tics a ser feliz haciéndolo y a disfrutar haciéndolo no estoy aquí para ser un listillo que adivine el precio hay mucha gente que adivina el precio pero yo luego sé que no ganan dinero el euro dólar ves te lo dije iba a llegar a tal precio y tal y le digo sí pero tú has ganado dinero con tu predicción no pues ya está yo tengo mi cartera bien saludable no hago ninguna predicción pero hago pips que eso es lo importante hago puntos ¿vale? y por favor que nadie se lo tome a pecho o se lo tome a mal o piense que estoy siendo engreído es simplemente mi actitud mi manera de pensar respecto al trading dejar el ego a un lado ¿vale? y si alguien gana dinero también deberíais de alegraros y decir ah pues que bien pues ojalá que seas feliz tío si alguien gana dinero y tú te enfadas o te sienta mal nunca vais a ser exitosos la gente cuando ve a una persona famosa me cae mal qué tío más asqueroso qué tía o qué persona más ¿cómo quieres tú ser exitoso si estás hablando mal de una persona exitosa que alguna cualidad tendrá si ha llegado tan lejos por algo será bien bien ¿qué pasa? aquí estoy viendo que el volumen no es demasiado alto esta vela de aquí de la izquierda donde está mi la cámara la webcam está tapando esta vela no es demasiado alto y lo que me indica son pues que no hay demasiada actividad que los compradores no están oponiendo mucha resistencia el precio ha roto el mínimo anterior del día anterior varias cosas que tengo que matizar antes de terminar para mí el precio va a misa es Dios es decir no llega a compararse a Dios obviamente pero es lo más parecido ¿por qué? porque puede haber volumen o no pero el precio está rompiendo y eso es un hecho es un hecho está rompiendo entonces primero precio después volumen y después el resto de cosas pero hay poquito volumen ¿qué quiere decir? que lo están tirando sin mucha debilidad sin mucha batalla por los compradores sin mucho esfuerzo los compradores no están oponiendo mucha resistencia mucho soporte en este caso y el precio rompe no tiene mucho volumen la tendencia es bajista yo voy a querer siempre buscar ventas testea el mínimo de ayer buen ejemplo vamos a ver esto que es alcista o bajista precio es lo max gracias Oscar es la realidad de la vida yo paso de líos miro el precio y punto ¿por qué vale lo que valen las cosas? por algo será esta vela ojo curiosa curiosa esta vela rompe el día anterior el precio y el día siguiente abre el petróleo con mucha fuerza hay una vela verde fuerte que testea el mínimo de ayer y de hace un par de días y es una vela verde con mucho volumen con volumen alto y que testea el 6038 es complicada esta vela de ver en parte se podría racionalizar y decir bueno pues esa vela es una vela alcista hay actividad han comprado y el precio ha subido y tal pero aquí es donde tenéis que empezar a tener en cuenta otras cosas ¿dónde estoy en este momento? en este momento esta vela ha sucedido en resistencia es decir el 6038 es una resistencia y está haciendo una mecha justo es incapaz de cerrar por encima es incapaz de cerrar dice Orlando yo como el chinito en esa vela nada más milando entonces aquí ¿cómo se podría? yo ¿cómo lo indicaría? por eso es lo mismo que hago con el precio si el precio se mantiene por debajo del 6038 yo solo quiero ventas y es una vela bajista es decir voy a estar muy atento si el precio empieza a ser rechazado entiendo que ha habido resistencia que ha entrado mucha resistencia ahí en esa zona por el contrario si la siguiente vela enseguida empieza a romper y a aumentar el precio y a atravesar esa resistencia entonces sería compra para mí pero como la tendencia es bajista yo aquí supongo una venta y prefiero venta obviamente prefiero venta y espero resistencia en esa zona y la siguiente vela es roja por lo tanto yo ya sé que esa actividad es de venta es decir yo voy a preferir una venta ahora ha subido pero hay actividad y algo lo ha detenido arriba en la parte de arriba como dice Juan yo aquí podría bajar a 5 minutos 15 minutos y tener un poquito más de detalle porque estoy en una hora pero la tendencia es Dios también es el rey entonces ahora reina y va a ir bajando probable que se continúe la baja esta vela por ejemplo es una vela de poco interés comprador porque es una vela con muy poco volumen y con un cuerpo muy pequeño poco interés comprador en esa vela verde que he marcado en la caja para mí es un retest exacto Alejandro hombre Juan me acuerdo del rally bajista me acuerdo del rally bajista Juan obviamente me acuerdo pero independientemente hay que ser realista y aquí se ve bajista es decir si yo cojo en una hora y quito zoom hasta aquí no sé lo que va a pasar aquí ya estoy en noviembre y veo el precio aquí a la izquierda pues hombre yo eso no lo voy a negar tú has sido de hecho el que me has dicho el petróleo si quieres me dices petróleo 2014 2015 o cualquier otro momento de todas formas yo no me acuerdo ahí en intradía como estaba el precio el 18 de noviembre el 9 de noviembre no me acuerdo de esto pero sí que me tengo claro mis patrones ojo pero como decías tú lo de 5 minutos me ha gustado Juan yo aquí bajaría a 5 minutos y buscaría más pistas y más detalles en esa zona bien si tu trade si tu operación va en contra es mejor que tenga poco volumen ¿verdad? exacto cuando el precio va a tu contra mejor que tenga poco volumen normalmente bien ¿queréis que os enseñe alguna operación que tengo abierta? si queréis para cambiar un poco porque aquí el petróleo además tampoco es que esté muy ahora muy bonito para estudiar analizar esto porque como estamos como estoy está diciendo Juan que estoy de acuerdo con él el precio que llegó hasta el 52 más o menos en toda la bajada del petróleo que hubo bien estábamos mirando noviembre aunque luego bajó otro poco más pero se paró aquí en el 50 bueno esto ya es un CFD ¿vale? y no tiene por qué ser exactamente igual al futuro luego tuvo otro impulso bajista bien o sea es decir de todo esto pues me acuerdo y sé que toda esa tendencia bajista voy a querer buscar ventas lo que sí que ha habido un trade aquí chicos lo he comentado hasta mañana en el café y mercados Juan si no eres bajó más luego hizo doble doble impulso hizo el remate que se dice aquí dejó la dejó la herida y luego ya remató abajo como digo si no estás en el café y mercados la gente que no está que no se lo pierda porque hay análisis interesantes bien pips dinerito yo ahora mismo tengo algunos trades abiertos tampoco es que sean tengo unas compras en dollar cut tengo una compra en euro yen que se ha activado ahora justo yo creo mientras hacíamos el webinario porque tengo un buy limit aquí en el Fibo que probablemente antes de ir a casa cierre hoy porque si veo que no me gusta hasta ahora es una hora mala para operar pero sin embargo el dollar cut ya sí que está llevo varios días avisándoos de esta entrada el dollar canadiense sí que lo voy a mantener en overnight por la noche porque tiene muy buenas papeletas de tocar el 1 31 75 que os lo he comentado estos días de atrás por diferentes patrones que hay aquí yo tengo un par de entradas estoy con un 1.15 de lotaje ahí está dando un beneficio interesante ciento y pico euros pero no es no es mucho riesgo euro yen y dollar yen también tengo una compra en dollar yen porque estoy comprado estoy apalancado ahí y voy a salir en breve vale son las operaciones que tengo euro yen dollar yen y dollar cut no tengo mucho más chicos no tengo están en están en están en positivo estas todas pero sí probablemente el euro yen y el dollar yen si no empiezan a avanzar cerraré porque además yo tengo aquí apalancamiento de una 30 por eso habéis visto está un poco rojo abajo tengo apalancamiento de una 30 no tengo mucho y no necesito más y estoy con el full del ever age ahora tengo el apalancamiento a full por eso está eso en rojo pero estoy en beneficio bien porque me he pasado un pelín del margen estoy usando el 0.1 me he pasado un 0.1 de margen muy poco lo veis nivel de margen 99.4 pero están en beneficio todas mis operaciones yo nunca estaría pasado de margen con operaciones en negativo jamás eso jamás si lo hago cierro enseguida entonces las operaciones que no se alejan de mi precio como el dólar yen o el euro yen voy a cerrar el dólar canadiense está aguantando bien voy a reducir mi riesgo y a dejar correr ya sabéis mi operativa bien yo comparto como he dicho comparto mis trades comparto el conocimiento no tengo problema esto es mi cuenta live no tengo nada que esconder no tengo ningún problema en esconder nada ni tengo ningún problema de nada ya lo sabéis porque esa es la actitud de los traders que yo pienso que es la que debemos tener un trader quiere ser independiente no necesita darle cuentas a nadie no necesita justificar nada eso es la independencia la libertad que es lo que queremos lo que buscamos es importante que os acordéis de eso ¿vale? bueno chicos espero que os haya gustado la clase al final me he alargado más de lo necesario porque estoy a gusto hay gente simpática y gente de calidad en la clase entonces me gusta estar aquí con vosotros ya lo sabéis y el precio y el volumen me vuelve loco para no alargar más el tiempo espero que os haya gustado mucho la sesión no quiero alargarla más espero que os haya gustado la sesión voy a cerrar ahora un saludo a la gente que nos ven diferido chicos tenéis mis datos de contacto aquí cualquier cosa que necesitéis ya sabéis donde estoy mañana 9.30 café y mercados aquí con Tito Charly la familia trader y por supuesto Ticmill el broker de confianza que patrocina estas sesiones espero que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido y otro día seguimos haciendo análisis volumen 3 ¿os ha gustado la clase? bien Asdrubal psicología tren en la zona Brett Stenbarger acción del precio Linda Bradford Raske es difícil Wyckoff puede ser L.A. Little o David Weiss si te gusta ya los he compartido todos esos libros y después control del riesgo Van Zarp es bastante bueno o Ralph Beans estoy recomendando autores para que estudies en casa de las tres partes digamos psicología Mark Douglas Brett Stenbarger Stenbarger Price Action te lo he dicho Linda Bradford Wyckoff David Weiss L.A. Little lo que quieras hay muchos más que ahora mismo no tengo en la mente control del riesgo Money Management Ralph Beans o Bank Van Zarp yo siempre doy mis fuentes y es que no tengo ningún problema ¿ok? la excelencia es el objetivo Julius debe ser el objetivo chicos y chicas os mando un abrazo muy fuerte hasta mañana buen trading a todos mañana más y mejor Martincito hasta mañana un abrazo fuerte gracias por vuestro tiempo y vuestro apoyo mañana más y mejor hasta mañana buen trading trading ¡Gracias!